hola amigos de youtube bienvenido a mi canal adicto con los perfumes buenos días buenas tardes buenas noches donde quieras se encuentre si por primera vez está visitando mi canal que te invito a que te suscribas y que formes parte de esta familia ya mis suscriptores un millón de gracias a todos mis hermanos latinoamericanos y bienvenido un día más y vamos a ver el día de hoy vamos a hacer una vídeo reseña como dice el título a one million y los flanques que tengo yo que tengo one million y cuatro flanques acuérdense que la opinión que yo doy acerca de los perfumes en mi canal es la opinión personal mía no es un profesional yo soy un amante a los perfumes bueno vamos a empezar con diciendo que paco rabanne cuando hizo esta línea de perfumes de one million de verdad que dio un honrón porque lo hizo muy llamativo que las personas cuando pasaran a ver los perfumes le iba a gustar porque hizo forma de unos lingotes de oro el cual mínimo original lo pueden ver es dorado completo el capa así espectacular se la comió con el diseño este se lanzó en el 2008 que tiene de nota tiene un millón de notas pero tiene las que más resaltan son el pomelo la mandarina y la menta tiene la canela el cuero la madera la rosa y otras notas más es un perfume en mi opinión muy bueno a mí me gusta en mi opinión a mí me gusta y le gusta a las masas le gusta este perfume ya es uno de los perfumes después de criaventus y junto con invictus es un perfume bastante clonado quiere decir que el perfume le gusta a las personas sino no se clonaron eso con una salida que tiene que tiene este perfume vamos a empezar diciendo que tiene una sanidad en la salida tiene el pomelo y la mandarina y la mente a lo que más tú vas a sentir y luego su secado se van a unir las notas de canela rosa cuero y madera y las otras notas pero las que más tú vas a resaltar y se van a sentir en el olfato tú de las personas esas lo que vas a percibir es un dulce como achiclado en lo que yo no es como dulce gourmand pero bien delicioso eso es lo que va a ver o nada empalagoso si no lo has probado te invito a que lo pruebes quizás va a ser uno igual que yo que a mí me gusta este perfume dura entre 7 y 8 horas con una estela bastante moderada algunas personas depende de la piel algunos será más pesada otros menos pesada eso es más o menos lo lo que vas a notar es espectacular para ir a fiesta para ir a pasear a comer el perfume es muy rico a las chicas les gusta a los chicos les gusta también espectacular este perfume muy rico este fue el primero es el que empezó esta carrera de los guasmillon después el otro que yo tengo que son varias hay más flanques pero de los que yo tengo es el guasmillon colón que se lanzó en el año 2015 la botella es clear así transparente atrás es dorado el cap este si se quita es de un plástico bastante pesadito y el el atomizador es dorado yo tengo que reconocer que este perfume lo vine a conocer gracias a un youtuber de que tiene un canal que se llama mani acevedes el señor es mexicano hace un millón de reseñas buenísimo buenísimo el hombre él hizo un vídeo hablando de este perfume yo salí a buscarlo lo conseguí porque está descontinuado y este es el que más me gusta a mí de la saga de esta eje es el perfume que dice colon pero nada un perfume de colonia de esos cítricos perfumes cítricos para el verano con con aromas verdes no 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 este es diferente esto tiene lo que más se resalta en unas notas florales este es un perfume que a mí me gusta muchísimo como dije tiene una salida cítrica de mandarina y cardamón pero muy rápido pasa a esas notas florales pero nada de femenino aquí no vas a notar nada nada notas florales sino que son notas florales que tienen cuello el cuero tiene vallas de enebro y patchouli yo dije el cuello cuando me conoce lo es para el cuello y yo dije que tenía en mi mente que hoy me lo había aplicado en el cuello por eso de eso lo que tiene son las notas de cuero con las vallas de enebro y patchouli dándole un olor un olor espectacular riquísimo particularmente a mí me gusta esto no se parece en nada al guamilio original esto le da 180 grados diferente a guamilio no se parece un coge otro camino el guamilio en el otro como dije con un olor a chiclado no este un olor floral muy rico como en todas esas notas que dije muy rico para mí es uno de los mejores flan que como de ellos es mejor para tiempos calurosos y templados te dura de 6 a 7 horas en piel una proyección moderada para mí uno de los mejores muy bueno se los recomiendo si lo ven no duden en probarlo o comprarlo es muy rico este nada de floral femenino un floral masculino muy rico muy rico entonces ahora vamos a pasar para el siguiente si estoy haciendo el vídeo un poco largo un poquito rápido porque son varios perfumes este es el guamilio privé que se lanzó en el año 2016 la botella de color brown color camelita como pueden ver el color del jugo es ambarados y brown camelita también este es un perfume igual diferente al original lo bueno que hizo el paco raban en estas líneas que fue cambiando el olor de los aromas no se parecen quizás puede sentirle algo por ahí pero son cada uno con un camino diferente es lo bueno que yo sí noté en esto por eso los compré este es un perfume de la familia olfativa amaderada con notas de canela mandarina tabaco abatonca y otras notas más si te gusta el aroma te voy a dar una idea de los long ideal de que el line como el parfum o el eau de taillette este perfume te va a gustar aquí lo que más va a destacar no lleva ninguna nota licorada yo si le noto como una nota de alicorada con las maderas con el tabaco es riquísimo es como decir una nota de licor con la canela con el tabaco y las mandarinas dulce esa mezcla eso lo que tiene esto resaltando más para mí las notas esas de tabaco con la canela es un olor riquísimo riquísimo baja de tirar aquí depende tu piel de 8 a 9 horas para climas templado a frío muy recomendado para una cita vestido así bien no nada con una camisita bien rico elegante para salir con tu chica a las mujeres le gusta lo puede usar una mujer es unisex lo puede usar muy bien una mujer muy rico muy recomendado este perfume espectacular para las noches para siempre para tiempo templado frío este no lo es para tiempo de calores no lo recomiendo muy rico muy recomendado ese entonces ahora vamos a pasar para el one million lo que es que la botellita es plateada lo ven así el color es como un color amielado a avellana con avellana este es lo que tiene algunas personas diciendo que se puede parecer a del hondo ideal hay uno que dicen que se parece no no se parece en nada a ninguno de london ideal es lo que yo creo porque te dicen que puede ser que como aquel tiene almendras pero esto lo que tiene pero no yo no la noto porque tengo todos los de london ideal bueno quizás otras personas si lo sientan cada uno huele diferente el olfato no todos tenemos el mismo olfato el one million lo que se como dice la cena en el año 2018 es un también un flanque diferente a los otros al one million original tiene de entre las notas que tiene tiene avellana tiene miel tiene ciruela tiene pomelo dándole un olor frutal dulce es lo que tiene no un mando un olor en paragoso para nada no un olor dulce frutal pero muy delicioso tiene una estela y una proyección en mi piel de moderada de siete a ocho horas la proyección bastante buena excelente para una cita una comida para ir de paris muy rico este va lo que más vas a notarles son esas notas de como si fuera una miel con avellana con esos cítricos y la ciruela se nota pero no se nota mucho aquí veo lo que más noto es la miel con la avellana riquísimo muy recomendado es muy rico muy rico todos de verdad que están buenos todos los perfumes eso de one million están perfumes están buenos cada uno se diferencia ahora vamos para el último que es el one million parfum 2020 este si no se parece en este a nada pero este si tiene más una este si como lo que lo trajeron lo intensificaron es como el one million diferente porque si tiene otra tiene notas que no tiene este por ejemplo tiene coco tiene natos que éste no tiene tiene otra pero si tiene más parecido un poquito a este lo que con este como estero y más fuerte en mi opinión es un perfume con una salida cítrica con natos y como tiene demás nota pero eso lo que más y entonces luego va a las notas amaderadas que tiene con cuero y dándole a este un aroma más maduro más más brillante más poderoso es lo que es como si tú con yo cuando vuelo este perfume lo voy a llevar directo a lo que yo quería es como si tú cogiera ultramar de jean paul d'artier y cogiera one million el original lo mezclaras a una batidora y esa liga la echaras aquí y para mí es el perfume que hicieron es mi opinión es lo que yo veo en mi olfato es este perfume con agregándole los nardos y agregándole el coco le dieron a este un aroma un aroma mejor que el primero si a mí me dieran escoger entre no ya yo este este no lo compro si tú vas a comprar un perfume de guasmilio no compres este ve directo y cómprate este porque este es mucho mejor que el primero dándole esas notas de coco rico los nardos está riquísimo una estela y una proyección buenísima este es más fuerte más poderoso riquísimo para salir de fiesta de rumba a salir a guarachala pasear a comer a un barbecue este está riquísimo buenísimo muy recomendado para la noche si yo quiero usar como tú quieras pero no pero más lo recomiendo para eso para ese para ese horario es lo que te decía ahorita vete directo a este no pases por aquí ahora si a mí me dieran a escoger de los cuatro con cual me quedaría yo me quedaría primero con estos dos con el primer y el color con estos dos primero después pasaría para estos dos para el look y el parfum esa es mi opinión cada uno tiene el sulfato como digo yo en la nariz tiene otro otro otra aceptación y quizás es el primero el parfum y después viene pero yo creo que a mí me gustan más eso y que te recomiendo como te digo ahorita si vas a quiere comprar un guamilio vete para este no vayas a comprar este te recomiendo que vayas directo a este no gastes dinero más en este que este es más débil este es mi opinión ustedes saben que aquí en este canal se va a hablar se va a ir directo al grano le doy un millón de gracias por ver mi vídeo si les gustó compartanlo denle un like en los que no están suscritos suscríbase a mi canal y aquí lo esperaremos para compartir otro vídeo en este canal de adictos los perfumes un millón de gracias que pasen un excelente fin de semana y gracias a dios